Por ahora hay tregua entre camioneros y las medidas de fuerza que estaban tomando en las rutas de nuestro país luego de una reunión con la titular de Petropar, Patricia Zamudio. Gremios de camioneros resolvieron levantar esta medida de fuerza que venían realizando en todo el país. Los empresarios de transporte de cargas que desde hace varios días realizaron un paro contra la suba al gasoil anunciaron que levantarán los bloqueos de rutas hasta el próximo martes. Por su parte Petropar se compromete a subir lo menos posible el precio de carburante y en caso que el impacto sea demasiado grande hacerlo de manera escalonada. La titular de la petrolera estatal y los transportistas se reunirán nuevamente la próxima semana y se espera una postura del Ejecutivo respecto al incremento del precio del combustible. Queremos darle tranquilidad al pueblo este primero de mayo que los trabajadores festejen su día, que puedan viajar y nos comprometemos a abrir las rutas. Hay todavía una reserva para unos días, nos dieron la tranquilidad de que todavía vamos a trabajar con los precios actuales por lo menos con Petropar por unos días. Y vamos contentos porque teníamos otras perspectivas, teníamos otros temores. Esta reunión fue bastante clara en el sentido de darnos tranquilidad, de irnos a nuestros lugares de trabajo y trabajar tranquilos. Nosotros como Petropar vamos a hacer todo lo posible, estamos trabajando en los números, vamos a cerrar nuestras compras, tenemos que cerrar todavía nuestra licitación y nuestro contrato que se va a dar seguramente esta semana. Se va a firmar el contrato la semana siguiente y ahí recién nosotros podemos hablarles de los precios y de los nuevos precios y tenemos que ver los costos porque ese nuevo combustible que va a entrar va a mezclarse con el que está hoy con un costo bajo y ahí vamos a ver.